Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away Buenos días seguidores, ¿cómo están? Pues hoy es mi tercer día del ataque de vesícula y no les he podido grabar porque me sentía muy mal, hinchada y todo eso. Así que hoy voy a tratar de salir porque no he podido comer mucho, solo agua. Aquí estoy con mi tecito verde, a ver si me hace algo, me pude tomar las vitaminas. Como ven el día está bonito, vino el sol, menos mal, y nosotros con tapabocas. Pues bueno, por ahí mi esposito me va a venir a buscar, por ahí la señora de la Piragua, ahí en la esquina. Como ven ya el sol. Vamos a grabar entonces, bueno, seguidores, aquí salimos con el calorcito, como les dije, está lindo, pues vamos a ir a un free market. Aquí, bueno, feria para ustedes, alumno, que está, que está a veces en una, en un barrio, otras veces está en otro barrio y así. Aquí son ciudades. Seguro que va a estar siempre en el mismo lugar, por eso mi maridito anda chequeando en la internet, para ver dónde anda esa feria. Y hoy está en Harrison, ¿no? Sí, en Kerny creo. Ah, Kerny. Está en Kerny. Ahí Cecilia, duras pena andando. Con el calor me empezó la vesícula. Está bien lindo, la gente está saliendo, algunos con cubrebocas, otros sin cubrebocas. El gobernador parece que le dejó a la gente la decisión propia. Aquí nosotros seguimos con el cubrebocas. Un tipo ahí, como drogado, no sé, aquí se ve cada cosa que no la ven en otro país, yo creo. Aquí han puesto una cosa de teléfono, una bus, un móvil. Siempre lo andan cerrando en ese negocio. Unos a la sombra de un árbol ahí, descansando. Es que el sol está fuerte hoy. Está caliente. Aquí así, a veces lluvia, lluvia y después viene la calor. Esos edificios están a full ahí. Sí, edificios grandes ahí. Esos que están ahí. Seguimos buscando casas, pero está carísimo aquí. Diablo, señorita. La renta. Por arriba de los 1.800, 2.000. ¿Qué? A veces piden por un cuarto, por una habitación. Piden 1.400, 1.500. No, Dios. Y hasta más, según la zona. Bueno, cuando lleguemos, le vamos a mostrar ahí cómo es eso. Yo creo que ya hemos ido a esa feria. Bueno, no, no hemos ido. No, no hemos ido. ¡Mua! No, no, no. Tripping lights, paint the skies, all because of you. Tripping lights, paint the skies, only you can make me move. You, you, you can make me move. Tripping lights, only you can make me move. Here in the shadow of a tree I begin to film. Oh, it's so dirty, right? Look at the area. Mmm, yeah! There are small things there. They are of the trees, yes, they are of the moors. Ah, we are here in Kearney. My husband is always impaciente. I'm going to go to the beach, I'm going to go to the beach. Oh my God. This is something like a barry. It's like a barry fair. All right, let's see. Mmm. Mmm-mmm. Mmm-mmm, sobre Leaving Ro-pa. DVDs. Queda en Kearney Luego les voy a poner En la descripción abajo Pero Metaferia se mueve Así que no es seguro Que va a estar aquí la semana que viene Vamos para allá ¿Viste los pozos ahí? Aquí criticándome por mi trip Pero yo ya tengo uno Para grabar en casa Hay una pequeña discusión Mira Alejandro, tu mapache A mi me interesa este barquito Voy a grabar También me enerro para la señora Nosotros así Con este calor Está tremendo esto ¿Será que? Ando débil con esto Pero bueno Aquí sigo grabando Este bolsito Está bonito Y otra señora Vendiendo productos de belleza Parece bien organizado Esto Dios no tendría que haber venido Con mi sandal Tendría que haber venido Con tenis Muchas piedras Lentes Y aquí artículos de Compra Preguntale cuánto está esto No Yo aquí queriendo comprar esponjas Para la cosita Le tomo un poco aquí Por si quieren venir a ver Estas son diferentes Estas son diferentes En el trípode Ahí fijate Este señor Tiene De ciclistas Electrónicas No, de lo que yo busco No 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 Esta cosa me interesa grabarlas porque son de los tiros y el chancho ahí. Aquí hay mini donas, aquí pueden ver el precio, aquí hay mi maridito dejándome. No sé dónde se va hoy. Seguro ver sus cosas de música. Ya sabía yo. Una radio del tiempo de mis abuelos creo. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Adiós. 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 Vamos a ver si no me caigo Está lindo y fresquito aquí Aunque está cerca de Río Aquí me compré al final El almohadoncito de los superhéroes No me podré resistir Me salió 3 dólares Uy, qué lindo que está acá Corre un dientecito Pero yo lo que realmente Quiero es enfocar a los gansos Quiero hacer la revancha A ver si esta vez no me ataca a los gansos No, estos son más dóciles que los otros Estos no son salvajes Como los que me agarraron a mí Aquí en el parque Lindo lugar Un animal Ahí se van Que tengan una vida feliz Ahora voy a ir para el otro lado Y bueno, como siempre aquí Basura Me arruinan el panorama Estoy sudando bastante Estoy sudando bastante Ahí va Hay más gansitos ahí Y hay gansitos con familia Parece Y ahí están los pichones ¿A dónde? ¿A allá? Sí Voy a mostrar el panorama de aquí ¿Qué no me voy a hacer una víbora aquí? Miren lo que es esto Y los gansos ahí Los protagonistas son ellos hoy Por otro lado Qué lindo Y el cielo Bien hermoso Vamos de ese lado Alejandro ¿De qué lado? A ver los gansitos allá Claro que está cartel ahí No, está Cangrejos De tenazas azules Esto es troca al canso Sí La verdad que no sabía eso Vamos a ver si los gansos Se dejan filmar Ay Están suaves No se dan salientes muy rápido Porque ya se pueden O se deja de frío Ya sé Vamos a ver si se dejan grabar Y si no Ahí se están alejando los gansitos Mirá esos pichones Aquí arriesgando la vida el iguoro Con los gansos Son lindos Algún día El iguoro tendrá una granja Y estará llena de gansos Estos son pequeñitos Futuros gansos Que van a volar En New Jersey Los gansos me miran Y bueno Y con este Pero son más mansos Que los otros Del parque A los otros Sí que no te les puede arrimar mucho Te miran con una cara Como para partirte también Bueno vamos Que no queremos Que se violente Nosotros estamos del otro lado Ahora Del otro lado Sería Nubar Y de este lado Sería Kern Bocito con su escoba Y su almuerzo Aquí nuestros amiguitos comiendo Hay árboles de moras Ahí Entonces están ahí Haciéndose el gran festín Y como si nada Hasta Ay Dios Ay Dios Me han tirado un carro De compras ahí Sí Ahí nuestros Queridos Gansitos Ahí Nos tenemos que mover Porque Para salir de aquí Y la vista Del Del río Que sigue aquí Ahí Ahí anda Uno solo Ahí Con un semejante Pedazo de pan Y hay nada más Ahí Qué cantidad Esos gansitos La pasan bien Aquí yo creo Dirígete al noroeste Hacia Passai Cabernet Dirígete al sureste Hacia Passai Cabernet Yo me acuerdo Que cuando era chica Tenía un árbol De esos de mora Y me subía Al techo A comer Ay viejos recuerdos Del Ibor En un rato Les veo de nuevo Para seguirles grabando Bueno Después de haber Recorrido esa feria Nos vamos para Hacer compras A un A un lugar chino Que voy yo A comprar verduras Está un poco Económico ahí Por lo menos Las verduras Ahí les voy a mostrar Un poco Cómo es el lugar Y en la prescripción Les pongo La dirección También Para que Puedan ir A visitarlo Este es el lugar Farmer Market Pues ahí Es que estamos Nosotros Pues ahí Cuando entre Les filmo Un poco Este es el sitio Uy Están vendiendo Plantitas También Como el lugar Aquí venden Frutas Y cosas como esta Aquí con mi bolsa cargada Un carro cargado Para hacer mi dieta Aquí seguidores Sigo grabando Con esta calor Insoportable Mi maridito Se le antojó Un helado Así que Voy a ir a comprar Él no entra Mi amurguerqueña A estos lados Que yo entro Ahí se quedó Un carro Uy Pero hace una calor Dice Comprame algo Frío Voy a entrar Primero al Dollar Trick Derechito A los congelados Uy Aquí se había Para jardinería Este es un Dollar Trick Grande A ver si consigo Las cosas Para mis tomates Aquí Allá están Los congelados Pues en un rato Les veo Por lo que me digan Algo que no pude Grabar aquí No sé Vamos a ver A ver Ya me dicen Nada Si me voy a ver Estos son mis jugos Pero no veo El de El de Manzana Que es el que yo tomo Veamos A ver Si encuentro algo En un rato Les veo De nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 o de ella, no sé, si es gansa o pata o pato, ya no hay más, se terminó la comida papá pato vino a darles de comer si, no hay más comida, bien lindos, y bueno, hay que disfrutar la naturaleza más vienen, uy, yo creo que agarraron el teléfono y dijeron, papá pato vino a miradme a comprar comida, miradme a ver, miradme a que traen más me parece si, ellos me están diciendo, no hay más pan para nosotros mi maridito ahí, agarrando el pan que compro pero aquí está fresquecito, pero no hay nadie en el parque no sé, y los mosquitos están haciendo la fiesta conmigo están esperando, Alejandro este otro se quiere comer todo él, porque mirad como se mira mi maridito yo creo que se quiere llevar los gansos para tenerlos de mascota y él dice que no quiere que tengamos pollos en un futuro estará dándoles de comer a los pollos y bueno, que los gansos se están dando el gran festín con el pan de mi maridito y con esto ahora sí nos despedimos del blog del día de hoy uy, acá se están peleando los gansos por el pan bueno, bye bye se están pidiendo como desesperado bueno, bye bye